Vinieron, electrificaron la guitarra y se pudieron todo, ¿entendés? Y el rock es la única música que es tan mutante, que es el rock, Elvis Presley, los Beatles, Catupecu o Catria y Paco Moroso, ¿entendés lo que te digo? Porque no hay tanta mutancia, el tango, vos lo escuchás, es el tango, ¿entendés lo que te digo? La música clásica, sea Debussy, Bartó, Mozart, tiene como un sonido, ¿entendés? En cambio, el rock, ¿qué carajo es? ¿entendés? Entonces, yo creo que nosotros participamos de esa música que siempre viste que el rock en un momento desaparece, y ya no está más, y de repente estaban, viste, Backstreet Boys, todo, y apareció una bandita que tocaba en lugares chiquititos y explota el mundo de Nirvana, y antes de eso habían pasado los pistos, y después el rock era, viste, todo ese rock progresivo con 80.000 arreglos, que vos decís, che, era como los jugadores de pádel, que como no podés ser un buen jugador de tenis, entonces, vamos que jugamos al pádel, ¿entendés? No, pero pará, pero el pádel nace por eso. Sí, sí, es un deporte adaptado al tenis.